hola qué tal amigos y amigas de piscis les habla su amiga isabel rido esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal donde vamos a hablar pues un poquito de todo las energías que están moviendo que viene para mis piscis esta semana que los quiero muchísimo tirada principal salud dinero y amor así que vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuena y lo que no pues simplemente suéltalo al universo para otro piscis era traigo letras iniciales y hojitas de té bueno aquí ya salieron claramente los mensajes son dos el primero es un cuadro rosa cuarzo rosa perdón que te recomiendo al 100% comprarlo eso tienes que llevarlo diariamente en tu bolsillo o en tu bolsa porque realmente atrae el amor así que cómpratelo y nos dice por acá vida amorosa pronto experimentarás una renovación de tu relación amorosa o un nuevo amor romántico qué lindo el siguiente es la turmalina sandía que es una 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 pieza bastante rara y nos dice reducción de estrés reduce el nivel de estrés de tu mente y de tu cuerpo y aligera tu agenda porque necesitas descansar recargarte de energía y recuperarte soporte y apoyo de los ángeles para ti vamos con las hojitas de té que viene para piscis bueno ya salieron bastantes te sale por acá un tiburón que da un poquito de miedo no se estén cuidado porque puede haber pérdidas materiales o un cuidado con tu salud un árbol negocios con tu familia un casquero una caja nos dice vas alguien va a salir de tu vida y va a ser el final de una situación una mujer mayor nos dice una cita con una mujer mayor pudiera ser tu tía o tu abuela una conexión o relación con un hombre rubio o de cabello blanco o de cabello gris una pluma nos dice que vas a tener conocimiento de una persona dependiente y poco sincera de la cual te tienes que cuidar una cita con un hombre mayor pues puras citas piscis una tortuga nos dice lento pero seguro vas hacia adelante y un dedo acusador nunca señales mi querido piscis porque es de mala educación dice por acá tienes que tener cuidado con algún problema que puede afectarte ahora o en el futuro cercano así que cuidado con tus problemas que tengas ahora resuelve los lo más rápido posible vamos con las cartas españolas que viene para mis adorados piscis que viene para piscis que viene para piscis piscis 3 de oros comienzas la semana con una noticia que te trae felicidad no te va a faltar trabajo alguien está pensando mucho en ti va a haber un tipo de reunión o graduación que va a ser invitado una persona muy importante o con un buen puesto te está pensando es alguien del signo de aire géminis libro acuario le dejaste ir y ahora esta persona quiere regresar haz de espadas rey de espadas 4 de oros para algunos un trabajo que tiene que ver con ventas o con negocios internacionales van a viajar pero la empresa va a dar dinero para hacer estos viajes van a estar como en un periodo de training o de capacitación algunos van a entrar como practicantes a una empresa internacional y van a crecer bastante en cuatro meses así que piscis muy buena suerte para ti dice toma decisiones importantes y trascendentes para ti vamos con las iniciales que se me estaban olvidando quien va a estar pensando en piscis esta semana piscis 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 sale la letra e la letra d la letra e la letra p y la letra n y de quien te tienes que cuidar ay salió una carta que se me agarró aquí así o sea que si te tienes que cuidar bastante de alguien con letra p de alguien con letra y latina y de alguien con letra l wow como lilibet quizás pudiera ser bien vamos antes de con la tirada principal a sacar unos mensajitos y consejitos para mis piscis mensajitos y consejitos del corazón aquí ya salieron dos cartas así que tomamos una carta más ah bueno quiso salir una carta está bien algún mensaje importante tendrá que decir vamos con este otro oráculo de también de corazones que viene para piscis algunos de mis piscis son muy buenos para escribir pudieran escribir pues libros documentos revistas pero pareciera como que no exploran mucho esa parte de escribir bien comenzamos con la primera parte mensajes para ti te vas a encontrar frente a frente con tu destino nos dice suerte oportunidad algo que está predestinado para ti nos dice que tiene que ver con tu pasado una una vida pasada conocimiento de yabú amor pasado una relación kármica nos dice que tú eres una verdadera gema que te valores que te quieras tienes mucho valor mucha calidad y eres una gran joya pero si de nuevo aparece tu vida del pasado o un amor del pasado que te piensa mucho y pareciera como que te dicen es tu destino recuerda sagitario que aunque las cartas te digan que es tu destino tú tienes la última palabra dice expresión emocional muéstrate tal y como eres tienes que protegerte de una persona narcisista o de una persona que te quiera hacer daño y sigue las señales que te manda el universo para llegar a buen puerto busca tu independencia no dependas absolutamente de nada busca tu autonomía hay un tema inconcluso con una persona en particular y que necesitas decirle de frente sus verdades no tengas miedo piscis que esta persona te va a escuchar atentamente vamos a ver que viene para este tema de salud dinero y amor que viene para piscis que viene para piscis 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 salud, dinero y amor ahí ya salieron las tres cartas en el tema de la salud, pensamiento y amistad la carta de los dineros, los honores y la carta del amor, campo y salud creo que es al revés el asunto y este es salud este es dinero y este es amor bien comenzamos con el tema de la salud que viene para mis piscis en el tema de la salud lo vamos a interpretar el tema de salud con el oráculo del tarot la carta del cuatro de pentáculos el juicio y el nueve de espadas bueno, algunos un porcentaje pequeño de mis piscis están muy preocupados por su salud de que regrese algo que en el pasado se presentó en tu vida estás guardando secretos y deberías de compartirlos buscas insistencia y apoyo salir al campo o estar cerca de a nivel del mar te va a ayudar muchísimo en esa recuperación hacer caminatas diarias no estar pensando tanto en el pasado ni en una enfermedad o en alguien que pudiera estar enfermo y eso te va a ayudar mucho vamos a ver que te dice el oráculo del tarot con el cuatro de pentáculos en tema de salud bien, cuatro de pentáculos te dice tiempo de cierta rigidez en el pensamiento en el sentir no estás pleno ni abierto a la vida austero y restringido inconformidad y desaliento te dice en el tema de salud tus articulaciones pueden sufrir dolores debido a tanta rigidez mental necesitas moverte o hacer ejercicio la vida sedentaria te dejará con problemas serios en tus huesos tus miembros inferiores y superiores estarán con molestias obsesivo, obsesiva así que no te obsesiones con nadie del pasado no guardes tanto tus sentimientos háblalos para que puedas purificarlos y terminar con un problema en el tema de los dineros y el trabajo salen altos honores para Pisces pudieras recibir un premio, reconocimiento, un diploma o simplemente en tu trabajo decirte oye Pisces que bien haces tu trabajo vamos a ver que te dice que viene para Pisces en el tema de los dineros y el trabajo Pisces, Pisces 7 de Varas 7 de Pentáculos y la Carta de la Emperatriz bueno estás construyendo algo desde sus bases y pronto vas a ver las ganancias hay una mujer muy cercana a ti que te asesora que te da consejos y que te impulsa te estás protegiendo de nuevo la energía de la protección aquí dos veces y si te proteges demasiado quizás pudieras Pisces perderte de buenas oportunidades así que sal de esa concha y libérate del pasado confía más en ti ahí viene el dinero también la Emperatriz representa dinero así que el flujo de dinero va viene a tu vida y con el 7 de Varas pudieras tener miedo justamente Pisces perder algo de dinero así que Pisces fortalécete como persona fortalece tu autoestima genera valor ten el valor Pisces de hablar de tus sentimientos de lo que tienes en tu corazón ten el valor de emprender algo por tu cuenta y de esta manera te va a llegar todos los beneficios en el tema del amor una amistad te piensa mucho y pudiera convertirse en algo más Pisces vamos a ver que viene para Pisces en el amor que viene para Pisces en el amor Pisces el 8 de espadas la carta del caballero de varas y el rey de pentáculos bueno te vas a sentir confundida o confundido porque dos personas están muy interesadas en ti alguien te espía por redes sociales quieres saber qué estás haciendo y bueno vas a estar muy triunfante muy exitoso y eso le va a impactar lleno de ideas mis Pisces avanzando colaborando con otros comenzando algo por ustedes mismos algo se termina un proyecto pero sigues adelante y alguien te está pensando para ofrecerte un nuevo proyecto y también alguien te está pensando en cuestión sentimental algo te llega y tú estás pensando en irte estás pensando en alguien más así que no desperdices un amor que se acerca a tu vida por estar pensando tanto en el pasado en un emperador una persona del signo de Aries estás esperando a ver si regresa de nuevo la energía de la espera vamos a ver si va a regresar tu emperador clarifícame el emperador clarifícame el emperador clarifícame el emperador 5 de oros 8 de copas bueno tu emperador tiene muchos problemas tanto económicos como familiares así que veo la energía de que tomas la decisión de seguir adelante con tu camino y ahí es cuando vas a conocer a otras personas ofertas económicas no te van a faltar vemos aquí el as de oros también el as de espadas así que vemos nuevos inicios una persona que te va a hacer una confesión sentimental y una persona que viene lento pero seguro a tu vida bien te espero una semana obviamente con esto que te estoy diciendo de contrastes en el ámbito económico sobre todo Pisces te ofrecerán participar en un proyecto que puedes hacerte para prosperar hasta límites que ni te imaginas con este 7 de pentáculos con ello podrías poner afín a todas tus preocupaciones monetarias pero que la ilusión no te haga perder el norte despacito y con buena letra como dirían nuestros abuelitos lo que te interesa es concretar bien las cosas para que el resultado sea un éxito en ese aspecto tendrás la suerte de cara pero también estás en riesgo de sufrir algún engaño es por ello que debes evitar que en estos días firmar contratos o documentos comerciales aplaza ese tipo de cosas y tómate tu tiempo para estudiarlas muy bien ahora te conviene ser muy prudente a nivel sentimental tal vez estás algo inquieta o inquieto por tu pareja o por tu conexión te comenta cosas sobre alguien que tiene cerca quizás una compañera de trabajo y lo hace con admiración ha conseguido ponerte celosa o celoso Pisces pero entre ellos no existe nada así que mantente alerta pero no es fácil en esta admiración profesional que se transforme en otro tipo de sentimiento pero es muy importante Pisces no mostrarse inseguridad mostrarte seguro o segura y decirla pues mándale saludos a esa persona bien amigos y amigas de Pisces eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like compartir este video con tus amigos o con tus amigas si te gustó y Pisces si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarodetual arroba gmail.com por ahí me contactas y te mando la mecánica para tener una evidencia conmigo no tengo gabinete tarod así que yo misma hago las tiradas te mando un besito te deseo una feliz semana y como dicen en francés a la prochaine fois mes amis suscríbete 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 bye Pisces los quiero mucho